Así es, muchas gracias compañeros, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos ubicados en el mercado Quinta Avenida, exactamente en el sector donde pues hace unos días esto tomó fuego. Ya compañeros, como pueden observar en las imágenes, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha iniciado con la construcción de los puestos aquí en este sector y pues los vendedores se sienten muy contentos, ya que al tener los puestos completamente construidos, ellos nuevamente, aunque sea empezar de cero, pero van a poder reactivar por completo sus ventas. ¿Cuál es su nombre, amiga? Juana Amador. Doña Juana, ¿usted cuántos puestecitos tiene aquí en este lugar? Tengo cuatro. ¿Cuatro puestos? ¿Cuándo más o menos se los estarían entregando? Todavía no sabemos porque hasta hoy iniciaron. Cuando decimos cuatro puestos, no son cuatro puestos los que estamos observando en las imágenes. Entonces, ese que está ahí en ese lugar se divide en cuatro. En cuatro, sí. Ahí son cuatro puestos. ¿Y ustedes cómo se sienten ya de saber pues que luego de esta tragedia ya se ha iniciado con la construcción y en unos días van a nuevamente poder traer su mercadería y poder vender? No, muy alegre, ¿verdad? Porque Papi a la Orden se ha conectado con nosotros y esperamos también la colaboración del Congreso Nacional que dijo que los iba a apoyar, ¿verdad? Y a Juan Orlando también. Dijo él que no dejaba a su pueblo abandonado, ¿verdad? Y yo me alegro mucho y gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Bueno, entonces los vendedores aquí lo que esperan es que todas esas promesas sean verdaderamente cumplidas. También, compañeros, cabe mencionar que están llegando a un acuerdo ciertos vendedores porque ellos mencionan que hay unos puestos que son más grandecitos que otros. Y el problema aquí es que la alcaldía los está haciendo del mismo tamaño, pero ustedes quieren que nuevamente se los hagan tal cual los tenían. Sí, el detalle es que aquí hay un plano, ya están con las medidas exactas, los pasillos, las entradas, salidas, entonces cada puesto es diferente, no tienen las mismas medidas todos. ¿Hasta el momento eso sería lo único que hay que readecuar? Eso es lo que ahorita hace falta, que venga con el plano para que cada puesto lo vayan haciendo la medida correcta que es, para que si no, pues no va a quedar un más pequeño y otro más grande, o sea, queden conforme estaban las medidas. ¿Usted cuántos puestecitos tiene? Tengo tres puestos. Bueno, compañeros, él menciona que tiene tres puestos. De igual manera, el total de puestos que se van a construir aquí serán 600 y como pueden ustedes observar en las imágenes, acción. Ya la alcaldía municipal, a través de todo su personal, ya está pues desde horas muy tempranas con la construcción de estos puestecitos que también cabe mencionar, se les instalará la energía eléctrica para evitar que nuevamente se llegue a registrar un cortocircuito aquí en este lugar y que las personas nuevamente vuelvan a perder sus cosas, ya que sabemos que hay personas que perdieron todo lo que tenían desde hace 46 años, 20 años y es difícil iniciar de nuevo, pero sí, se sienten contentos porque ya están viendo la obra que se está realizando. Y de igual forma en las imágenes les mostramos que se está terminando de arreglar la calle en la salida de aquí del Mercado Colón, ya como también se había realizado en días anteriores la parte que ustedes observan aquí en este sector. Si no tienen consultas, con este contacto en cámaras de Gerson López. Vuelvo con ustedes hasta los estudios.